¿Qué onda bellos? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos otro favorito desde el mes porque ya estamos por acabar el mes de octubre así que aquí les tenemos una serie de nuestros favoritos de este mes Si es la primera vez que nos ves, pásate por nuestro canal porque tenemos muchísimas recetas veganas tenemos vlogs y hasta rutinas de ejercicio y acabamos de subir el reto de comiendo por 50 pesos en una semana te lo recomendamos bastante porque está súper completo Este es el tercer video que les subimos así que los dos anteriores se los vamos a dejar en la cajita de descripción para que los vayan a ver Así que vamos a empezar con la sección de comida En esta sección tenemos un cereal Nosotros no somos de comer cereal pero decidimos probar este Si vieron nuestro tag de Superama ahí fue cuando lo compramos y es el Panda Pops Este cereal es sabor crema de cacahuate y está muy rico Nos costó 21 pesos, creemos que estaba en oferta en Superama o no sabemos si eso cuesta ahí porque en Walmart cuesta 46 pesos más o menos entonces decidimos probarlo y nos gustó bastante creemos que es una opción buena para tener un snack inmediato si tienes como ganas de comer algo rápido que esté rico o también para agregarle a tu avena si quieres algo que sea crujiente nos gustó mucho y está bastante bueno La siguiente recomendación son las setas la verdad es que a mí no me gustaban y la verdad es que tampoco acostumbrábamos a comerlas y gracias a nuestro segundo video de Comiendo Como Otros Youtubers hicimos las recetas porque eran unas fajitas entonces llevaban las setas y de ahí fue que empezamos a hacerlas más seguido y ahorita ya les agarramos la medida ya sabemos cómo prepararlas, ya sabemos cómo condimentarlas y es una recomendación que les queremos dar a ustedes porque sabemos que hay gente que está haciendo la transición y que nos ve entonces queremos recomendarles hacer estas setas que son económicas fáciles de conseguir, muy ricas y que tú puedes adaptar a tu gusto y comerlas en tacos, en milanesas, en lo que tú quieras te vamos a dejar también los videos en donde puedes encontrar las recetas y son súper recomendadas han entrado en nuestro top y seguramente las vamos a seguir haciendo más adelante Nuestro tercer favorito de la sección de comida es la taquería por siempre vegano taquería que está en el DF tuvimos la oportunidad de ir a comer ahí el día que fuimos a reunirnos con Cintia Novillo si no han visto ese vlog se los dejamos en la descripción y están buenísimos los tacos tienen muy buen sazón tienen una textura deliciosa y aparte tienen toppings eso está genial puedes servirte papas puedes servirte cebollitas nopales varias salsas y eso está de lujo les recomendamos muchísimo si viven en la Ciudad de México o si van de visita que pasen a por siempre vegano taquería porque está de 10 también les vamos a dejar su cuenta de Instagram por si quieren ir a checar y ver mejor la dirección pero súper súper recomendados aparte de que no están caros tienen muy buenos precios son bastante accesibles y quedan súper satisfechos ok nuestra siguiente recomendación es la crema de cacahuate con cacao en polvo que es una versión de Nutella pero en lugar de avellanas usamos crema de cacahuate y esto lo puedes acompañar con cualquier desayuno dulce o cualquier postre porque está buenísimo incluso yo creo que con un pan así calientito le pones encima y ya como les decía es una versión de Nutella pero la puedes hacer casera mucho más económica y está buenísima si quieres le puedes agregar tu endulzante de preferencia lo que tú quieras y está delicioso nos encanta esta siempre la comemos con las crepas con los pancakes con el mug cake que luego ven que hacemos también y bueno así solito está de 10 y ahora seguimos con la sección de compras en este caso compra de víveres y compra de suplementos después de hacer estos videos de comiendo por 50 pesos en una semana y 25 pesos también por un día nos aventuramos a ir al mercado cosa que ya anteriormente habíamos ido al mercado pero estas veces hemos ido más seguido y la verdad es que nos está gustando bastante porque hay un chorro de variedad o sea de verdad es como el paraíso ves y hay un montón de frutas y verduras súper bonitas de todos los colores te llegan un buen de ideas de platillos para preparar y todo está súper económico además de que hay un montón de fruta y verdura que está un poquito dañada y que por lo general te la regalan porque es fruta que después la tienen que tirar o te la dejan más barata o sea ellos mismos te dicen pues le dejo este pimiento en esta cantidad o lléveselo no pasa nada o sea así que creo que es una buena forma de ir a apoyar la economía local reducir tu consumo de plástico y ahorrar dinero y bueno es algo que vamos a seguir haciendo porque sin duda lo recomendamos el siguiente es la compra de la B12 que muchos nos han preguntado qué B12 usamos les vamos a poner aquí en pantalla exactamente el botecito que compramos y lo compramos en una tienda que se llama Biobea esta es una tienda en línea que está en Estados Unidos y hace envíos a todo el mundo lo que nos gustó de esta tienda es que los precios son mucho más accesibles que otras tiendas en las que hemos visto por ejemplo compramos dos frascos que nos van a durar seis meses porque un frasco nos duraba tres meses a los dos juntos y los dos frascos nos van a durar seis meses y nos costaron 634 pesos la vez pasada que compramos esta misma B12 nos había costado 480 pesos así que ahorramos bastante en total ahorramos más de 350 pesos y eso está súper bien lo único malo es que se tarda bastante en llegar nos tardó un mes y diez días así que si la quieren comprar ahí háganlo con anticipación para que no se queden sin su B12 esta presentación de B12 viene como un spray sabor cereza y solamente te echas un splash al día y listo no te tienes que preocupar por volver a tomarla la B12 es el único suplemento que estamos tomando y es súper importante tanto si eres vegano como si eres vegetariano incluso al comer carne no te asegura que vas a consumir la cantidad suficiente de B12 así que bueno este es el suplemento súper importante y este es un mega tip porque como les digo antes la habíamos conseguido súper cara y ya varios de ustedes nos han preguntado qué tipo así que bueno aquí está la página se las dejamos en la descripción y toda la información para que lo chequen cuando compren su B12 tengan cuidado porque hay diferentes presentaciones esta como es en spray no hay ningún problema pero hay unas que vienen en cápsula y las cápsulas por lo general son hechas de grenetina o sea gelatina que es de origen animal entonces si van a comprar una que viene en cápsulas asegúrese de que tenga un sello de que sea vegano o que sea libre de producto animal ahora vamos con las cuentas de redes sociales que pueden ser canales de YouTube o cuentas de Instagram yo les quiero recomendar un canal que me gusta mucho si a ustedes les gusta el cine este canal les va a gustar se llama Zep Films y en este canal hablan sobre películas y tienen una serie que sacaron hace poco que se llama La Historia del Cine está muy interesante está muy entretenida y les digo si les gusta el cine les va a gustar esta serie yo me la eché en un día porque está muy padre son videos de 14 minutos y te va hablando desde los inicios hasta lo que es el cine actualmente y en general también tiene reseñas de diferentes directores así que date una vuelta por este canal porque te va a gustar bastante si es que eres afín al cine la cuenta que yo les quiero recomendar es la de Chrissy Salah que no sé muy bien cómo se pronuncia pero se las dejamos aquí para que la chequen varias personas me han preguntado que cómo le hago para motivarme o estar siempre motivada para ir a entrenar y la verdad es que no siempre uno está motivado ahí es cuando entra la disciplina pero para generar ese hábito sí que es importante tener cierta motivación y ahí es cuando yo recomiendo cuentas o ciertas cosas como hacer lo que te gusta escuchar música disfrutarlo y que va a hacer el ejercicio como algo que te ayuda a sentirte bien y como un acto de amor propio que estás haciendo para consentirte y para valorarlo un poco y para agradecerle todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros son ciertas cosas que yo recomiendo y la cuenta me encanta porque ella está muy activa en Instagram sube muchísimas rutinas en casa o en lugares así no tiene que ser en un gimnasio forzosamente son rutinas muy fáciles y muy sencillas que tú puedes hacer en tu casa no tienen que ser en un gimnasio y son rutinas que te dieran a tener mejor condición y a estar en un mejor estado físico así que les recomiendo la de ella también tiene un canal de YouTube en donde sube retos y sube pues más rutinas entonces también se los dejamos en la descripción para que lo chequen y para terminar este video les queremos recomendar un documental que salió la semana pasada en Netflix se llama Game Changers este se estrenó mundialmente el 16 de septiembre por esas fechas y solamente estaba en ciertos cines de Estados Unidos y en iTunes y ya lo sacaron en Netflix y vale muchísimo la pena porque habla sobre el veganismo y el deporte y también sobre la salud en general y este lo recomendamos muchísimo a todos los que están iniciando en el veganismo que están haciendo la transición o los que ya son veganos porque ahí explican muchas cuestiones de salud que tienen que ver con la alimentación basada en plantas si ustedes practican deporte o hacen ejercicio y son veganos les va a gustar muchísimo este documental porque ahí sacan bastantes atletas veganos de alto rendimiento que están en la cima de sus carreras y está muy bueno te motiva bastante y también te informa mucho que es algo que hace mucha falta en la sociedad en la que vivimos con respecto al veganismo de hecho si no eres vegano también te lo recomendamos muchísimo y también para las personas que les está llamando la atención el veganismo y que necesitan un empujoncito les vamos a dejar en la caja de descripción los documentales que les recomendamos hay varios hay algunos que tocan más el tema de la salud hay otros que tocan más el tema de la industria cárnica entonces digamos que si te quieres dar cuenta de lo que hay detrás de todo eso es mejor que los veas y te dejamos en la descripción donde los puedes ver también y los títulos y bueno veis eso fue todo por el día de hoy esperamos que les haya gustado ya habíamos subido videos pues muchísimo más elaborados con muchas recetas y ahorita ya he tocado un video así relajado platicándoles un poquito más para que nos conozcan y también estaría padre que ustedes nos recomendaran cosas pues similares si tienen algunas otras cuentas que les gusten cosas del cine documentales o simplemente sus favoritos de este mes déjanos saber en los comentarios para así conocer cosas nuevas si te gustó este video y aún no te suscribes suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos déjanos un buen like y compártelo con más personas para que nos ayuden a seguir creciendo nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!